por la Real Sociedad y bueno, nunca te van a asegurar que aciertes cuando te vas a otro equipo porque el Getafe fíjate la trayectoria que sigue La verdad es que la Real pagó la cláusula en ese aspecto Sabio juega para la Real, la acción de Sabio en la apertura de nuevo para Xavi Prieto espera a Darco Kovácevic la posibilidad del centro, será lo que se ha envenenado ha marcado la Real, ha marcado la Real, ha marcado la Real Sociedad se envenenó el balón, se le envenenó a Iker, no la pudo despejar el guardameta del Real Madrid Aramburu marca para la Real, ha marcado la Real Sociedad Aramburu, minuto 7 de la primera parte la Real se pone por delante en el marcador, qué balón, con qué veneno llegó desde la banda Sí, parecía que el centro iba a venir más abierto para los rematadores de la Real Sociedad pero fíjate lo que ha hecho el balón, que parecía que se colaba al final en la portería Sí, sí, hace un extraño ahí Es que se colaba, eh Sí, 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 es que iba para dentro Y con más fe los delanteros de la Real que la defensa de la Real Madrid Estaban en fila para empujar el balón David Beckham, estaba encendido David Beckham Le ha tomado la matrícula el colegiado Que va a parar el ritmo para percibir Para Sabio el peligro La acción de Sabio, con él está Sergio Ramos En servicio de Sabio Darko Cobasevich El despeje de Sergio Ramos En el despejamiento largo de Cannavaro Para la carrera de David Beckham Que vuelve el control con el pecho, se la dejó atrás Estaba en la pugna con Garrido Existió, pudo haber existido, falta de David Beckham David Beckham se viene al centro El servicio buscando a Raúl El balón rechazado para Emerson Estaba en buena posición Ruth Van Nistelrooy, vaya Topetazo que se pegaron Miquel González Y Aramburu El balón para Ruth Van Nistelrooy Posiblemente fuera de juego El balón está en las manos de Bravo Sí, no hay trito Fíjate que juntos los tres pivotes que ha puesto Lotina Que juntitos arropando ese acento del campo de la Real Sociedad Y hacer un entrenador, ¿no? Y conocer a los rivales a la perfección Se le notaba Además no es un equipo de la Real Sociedad Que haga moldarse a sus contrincantes No haga como ellos juegan Más bien todo lo contrario Son ellos los que se tienen que mirar al rival En este caso al Real Madrid Y poner todas las armas de las que disponen A favor suyo, ¿no? Y en contra del Real Madrid en este partido La pared de Darko Kovacevic Con Sabi Prieto El disparo de Darko Kovacevic Sabiendo la fortaleza que le da el césped Buena la parada de Iker Juega para Gago El movimiento de David Beckham Ese balón suelto para Ruth Van Nistelrooy Ha tocado el holandés El balón será para la Real Sociedad Ese es Garrido Mueve la pelota el conjunto blanquezul Ese es Sabio Con calidad Fabio Cannavaro El balón es para David Beckham En el medio centro Que bueno, es Kovacevic Con Fabio Cannavaro en la Juve, ¿no? Y si no, le faltó muy poco, ¿no? Yo creo que sí, coincidieron Ahí va el golpeo de Sabio No encontró rematador Se fue directamente por la línea de fondo Saque de puerta para el Real Madrid Ninguna por el momento para el Real Madrid Lo que es peor, como decía antes Amavisca Solo se disparó lejano de Emerson Nada más Pobre bagaje En la que en teoría es Una de las peores defensas Un poquito, muy poquito Está moviendo La verdad Se va a la izquierda buscando sitio Sergio Ramos De nuevo va a ser Sabio El encargado de tocar el balón Sí, ahora Parece que es largo Rodríguez Santiago pidiéndole cabeza, ¿no? A Iván Helguera Para que... Y a Juanito los dos Sí, sí Tienen una buena pelea ahí Sí, me parece que se estaban abrazando Vamos a ver El agarrón de Emerson Y el agarrón de Lustondo Ahí ha habido un poquito de todo, ¿eh? Las camisetas se estiraron Ahí se... En fin, se sentían los dos Bueno, pues ya ven que hay tensión Hasta Van Nistel lo ya Pidiendo el tiempo al colegiado La verdad es que un minuto prácticamente En sacar el corte Vamos a ver Sabio desde ese lado Para David Beckham Es Sergio Ramos Dado Estuvo ahí un poquito lento Dado Y hasta se ha podido hacer daño Muy lento La verdad es que ha tardado muchísimo Y esto es... Bueno, va a tener que trabajar mucho Y además... Va a poner el balón en movimiento Esperando Beckham a que lleguen Iván Helguera y Canavaro Bueno, pues el golpeo de David Beckham La ha sacado esa pelota a la Real Ha tocado Sabio Ha recibido un golpe en el costado de Torres Se interesa Gerardo Por Sabio Solicitante de balones Y es que, claro... Sabe que hoy tiene muchas miradas puestas en él Real Madrid hace tiempo que no anda bien El golpeo de Sabio con la diestra La apertura para la carrera de Sabio Tiene toda la banda izquierda para él Por ahí aparece Sabio Y hay peligro en servicio de Sabio Banda izquierda Hombre, así como le deje el espacio a Sabio Les puede hacer un roto El golpeo de David Beckham Para la posición de Sergio Ramos Bueno, el control del futbolista de camas Ese es Gago Se queda ahí Sergio Ramos Y le cerraba casi el espacio a Gago Demasiados parados Poco movimiento Tres jugadores del Real Madrid buscando la misma zona Guti, Raúl y Maníster Roy prácticamente... Vamos a ver por qué Anoeta presiona pero ataca al Real Madrid Anoeta que ha caído ya con las manos pidiendo perdón casi Sí, 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 esa es la sensación Bueno, pues ya ven como Anoeta presiona Ruido ensordecedor La terriba es llegar a todas partes Está llegando a todos sitios, está llegando Supongo que los seguidores de la Real Sociedad Si habrán visto falta Y los del Real Madrid no Y así debe ser Eso demuestra lo difícil que es arbitrar Mueve la pelota El conjunto madridista Ese es Torres David Beckham Muy por el centro Vaya ruido El servicio de Garrido Tocó en David Beckham El balón es para la Real Sociedad de San Sebastián Ahí ven a Pecha Miatovic Entre otros Y al fondo a los dos descartes del Real Madrid Adán y Óscar Miñambres El Real Madrid viaja con tres porteros A todos los desplazamientos Ordenando Ya ven la que tienen Juanito Iván Elguera Por parte de Miquel González para recuperar la posición David Beckham Se ha resbalado David Beckham Bueno, era un uno contra uno Y Anoeta jaleando Hombre, claro Eso le gusta al público en el norte La presión, las ganas, la fe A Morder Vamos a ver Vamos a ver ahí Lustondo En la presión de estos tres jugadores del Real Madrid Emerson Bueno, pues Se ha hecho tanto daño Emerson como Diego Rivas Que también otra vez llegaba a presionar Bueno, su rodilla derecha es la que da en el pie izquierdo de Emerson Sí, sí, sí Bueno, Anoeta agradece Pero le viene bien también este descanso, ¿eh? Porque se está dando una paliza Madre mía Sí, sí Está teclando tres sitios a la vez Pero estaba ahí marcándose todo lo que le dolía David Beckham va a tocar para el Real Madrid 36 de la primera parte Vamos a ver cómo resuelve esta situación en el Real Madrid Y el golpe de David Beckham ¡Ha marcado David Beckham! ¡Ha marcado el inglés! ¡Ha marcado David Beckham! Minuto 36 de la primera parte David Beckham en su partido 149 con la camiseta del Real Madrid Anota su gol número 18 El tercero en esta liga Primer disparo entre los tres palos del Real Madrid Minuto 36 Bueno, pues David Beckham vuelve para marcar Vuelve como salvador del Real Madrid en estos momentos Lo que es el fútbol, ¿eh? Ahora sí Si Capello está diciendo cómo sabía que tenía que jugar ahí El fútbol es así, Emilio Sí, sí, no hay duda Pero fíjate, según coge el suelo, según bota Fíjate cómo sale el balón Ahí reacciona un poquito tarde esa, un poquito tardado Es que no ve, no ve Por eso esas faltas son siempre tan difíciles No sabes si la va a tocar alguien, si no la va a tocar La ves cuando la tienes encima Y según toca el suelo, claro, olvídate Bueno, pues Fabio Capello Que estaba ahí comentando Fíjate con qué poquito juego ya llevamos dos goles Está empatado a uno con el Real Madrid Falta peligrosa sobre la portería de Iker Metió ahí el guante Todavía hay un poquito más de definición a sus hombres Ese es Gerardo El servicio de Gerardo Ha despejado la defensa del Real Madrid Puede montar la contra El taconazo de Guti con calidad para Ruth Van Listerrooy Por ahí corre David Beckham El servicio de David Beckham de primera Quería jugar para la ligada de Guti Ha cortado bien la defensa de la Real Se anima el partido La idea era buena, ¿eh? Intentar meter ese balón entre los que llegan Y el portero Es una muy buena idea Ese es Sergio Ramos Con él está Sabio David Beckham Vaya balón que ha metido David Beckham para Sergio Ramos Yo creo que ahí Sergio Ramos equivoca Y cuando llega ahí tienes que ponerla Y no tienes que hacer más No tienes ni que mirar al área Ponerla y se acabó Tus compañeros que vayan a buscarla En efecto, le sobró ese sombrerito O la falta de Sergio Ramos sobre Sabio Camino del 40 de esta primera parte Ese gol del Real Madrid Le coloca con 39 Seguiría cuarto En Champions La Real sería penúltima con 15 Se pueden repartir el trabajo los dos centrales Le mueve la pelota Guti Lo hace para Gago Ha tocado Gago para Raúl Ese es Sabio Vamos a ver que la puede montar Sabio ha cortado ahí Gago Ahí se equivoca Ahí juega David Beckham Ha tocado de primera Ruth Van Nistelrooy La incorporación de Sergio Ramos Está fino ahí Sergio Ramos Uff Llegaba con todo David Beckham Como siempre Se anticipó para que no jugase Como del futbolista de la Real Sociedad No pudo amortiguar Casi despejó el balón Más que jugarlo Golpea ahora de Iker Ahí la prolonga David Beckham La bajó Emerson Ahí la ganó Sabio Para David Beckham El golpeo del inglés Muchas imprecisiones Muchísimas Muchas pérdidas de balón en los dos equipos Más tensión y garra que fútbol en esta primera parte Estamos viendo ya Simón del Pino El cuarto árbitro Llegaremos hasta el 47 De esta primera parte Dos minutos ha prolongado Vamos a ver Porque Kovácevic y Beckham Están dirimiendo ahí Sus discrepancias Se han levantado bien Tranquilos los dos Incluso abrazados Es lógico Todo el mundo está Ahí echándole ganas Echándole Lo que tienen Pues lógico Es que haya roces Sin que vaya más El despejamiento largo del argentino Recupera la Real Sociedad Y aplausos en la mamita Para agradecer el esfuerzo de su equipo En esta primera parte Ha creado además del gol Cuatro ocasiones Dos de Kovácevic Sabio Y la última de Sabio Prieto El Real Madrid El gol y el disparo lejano de Emerson Ahí tuvo que abolar Iker Era un centro-chut de Sabio Buscando la posibilidad De algún remate De algún desvío El golón acabó En las manos de Iker Acaba la primera parte David Beckham Ha empatado para el Real Madrid Un mes después Está en una convocatoria Y además como titular Real Sociedad 1 Real Madrid 1 Ha tocado para Sergio Ramos Ese balón rechazado Lo va a ganar la Real Sociedad Se había quedado ahí David Beckham Esperando a ver si llegaba La ayuda de alguien Ese Sabio La contra de la Real El golpeo de Sabio Quiso acabarlo él Es que fíjate Que le dobla Sergio Ramos Y en vez de dársela al espacio Que sigue en velocidad Se le intenta dar el pie Que se le ha quedado atrás Y luego a ver quién baja Porque estando los dos Por delante del balón Luego es complicadísimo Ahí se le ha notado David Beckham El mes en la grada Sí, claro Le ha costado bajar con Sabio La ha costado Uf, uf Porque se pierde el ritmo de partido Aunque se entrene, ¿no? Claro que se pierde No, no es nunca lo mismo Por mucho que entrenes No vas a poder estar al nivel De tus compañeros David de Canadá para Guti La maniobra de Guti Por la banda izquierda Se desplica Torres Puede sacar el centro Torres El centro puede ser bueno El centro es bueno Ha marcado el Real Madrid Ha marcado Valnistelroi El centro era bueno Ha marcado Valnistelroi De nuevo Bravo duda Y Valnistelroi se adelanta a Bravo Y coloca el 1-2 El Real Madrid está por delante En el marcador Y lo que es jugar por las bandas Si lo llevamos pidiendo Prácticamente todo el año Sí, sí Cuatro años Claro Abrir el juego Se crean muchísimos más espacios El delantero Fíjate Valnistelroi No tenía ganas casi De meter un gol Pobre Hace que no ve un balón como este No sé cuántos partidos Pero Pero Fíjate Sí, pero ha tardado mucho En llegar el portero Sí, sí Pero aún así Aún así El Real Madrid Según Ha abierto a la banda Ha creado espacios Y Valnistelroi En boca de gol Para Para remachar Es lo que tiene que Que hacer Males mayores Va a acabar hoy Agotado Este nuevo Porque está corriendo Uff Ahí juega Garrido De nuevo Sabio Ahí aparece Garrido Para Sabio La penetración del brasileño Con él estaba David Beckham Ha evitado Iván Elguera Que la pelota se fuera Por la línea de fondo Y ahora despeja Con buen criterio David Beckham Al lado de Sergio Pero más en el centro Está Beckham Un poquito más en el centro Está Cago Hace mucho que no lo probaba Y Y eso para un delantero centro Ocupa Es el Sabio Ese balón rechazado Es para Torres Recupera el Real Madrid Trece Ya rebasado de la segunda parte Está ganando el equipo Madridista 1-2 Puede sacar la pelota Diego Rivas Vaya partidazo que está haciendo Está en todos los sitios Lo que acaba de cortar Sabio En el autopase Ha ido Iván Elguera A cruzarse Para evitar males mayores Juega Garrido Deja pasar Escobo Es Herrera Buscando la posibilidad Del control Ahora se ha diprieto Ahora se ha diprieto Aunque ahora juega con Beckham Tiene detrás un pase fácil Para Gago Prefiere jugar para Raúl Ahora el Real Madrid Lo tiene bastante sencillo Lo que tiene que hacer Es aguantar el balón Y moverle El dormir un poco El partido Y cuando está atacando La Real Pues estar agazapado Para buscar un contraataque Posición larga Si fuese el baloncesto Si ve que no hay opción De hacer un contraataque claro Yo creo que Que la posición Tiene que ser larga Vamos a ver Porque ha manejado bien Sabio Vamos a ver Las situaciones De muchísimo peligro Ese es Gerardo Buscando Gerardo La posibilidad de centro Atrás El remato Se marchó Fuera La jugada de la Real Culminada por Xavi Prieto Después de la galopada De Gerardo 17 de la segunda parte Hay partido Vaya si lo hay En Anoeta El balón tocó En un jugador del Real Madrid Ahí saque de esquina Y de nuevo la Real Tendrá que poner el balón En movimiento Porque no estaba Estaba fuera del círculo Si, si, si Pero que bien había visto Gerardo Que bien aguantado Y en vez de meterla ahí Al corazón del área La ha echado para atrás Porque ha visto bien Llegar a su compañero David Beckham Está en el primer palo El golpeo de Gerardo El remate La parada de Iker Lo que ha salvado Iker Acaba de salvar El empeta Dos Iker Casillas Remató ahí De una forma rara La Real Pero el balón Iba para adentro Vaya si iba para adentro Garrido Ese sabio Vamos a ver Que la Real Se está metiendo en el partido Es Garrido Ese centro muy pasado Vamos a ver Quien aparece por la banda Pues no aparece nadie Ahí saque de banda Vamos a ver Para Garrido Muy bien la pelota La Real Ese es sabio O falta de Sergio Ramos Que se disculpa con sabio Real Madrid que más en forma está Eso sí Le falta el gol No tiene que obsesionarse Claro que no Bueno bueno También hay que tener en cuenta Que hoy el que saca las faltas Es Becal Y no es lo mismo Cablote Sí, sí Y buena gente Sabio Ese balón pasado Estaba en fila Para rematar la Real Se anticipó Francamente bien Sergio Ramos Yo creo que ha ido Herrera Por tercera vez al suelo Acaba de salir Y tercera vez Y cae dentro del área Ha tocado ahí Gerardo El control de Gago Estoy echando de menos hoy a Gago Fíjate que Guti ha hecho Unos buenos Primero 20 minutos De arranque de la segunda parte Pero no estoy viendo a Gago Con esa jerarquía De los primeros partidos No, no, no No ha tenido ¡Oh! Hoy la entrada De David Beckham Sobre sabio Ahora sabio Se va por David Beckham Pero sabio lo que tiene que hacer Es seguir No se puede meter a Bueno Bueno, ahora sí Me parecía feo que sabio lo negas Bueno, bueno La entrada de David Beckham Es brutal Bueno, bueno La entrada es de fútbol inglés puro y duro Sí, sí Pero de la época de Bacher y compañía Fíjate otra vez Sí Al suelo Yo creo que Fíjate que es Escobo el que empuja Sí A Sergio Ramos Y entonces Sergio Ramos Le empuja a él La cadena Perfecto amarilla Para David Beckham En el Madrid Cannavaro, Valmirste, Elroy, Gago, Elguera y Beckham Es que estos tres puntos son importantísimos para los dos equipos De ahí esta tensión Están todos como un resorte Bueno, sabio en la lucha con Sergio Ramos El balón es para la Real Velocidad Velocidad y más llegada en esos contragolpes Porque ha tenido opciones el Real Madrid de hacer contragolpe Y no se han sentido con las fuerzas necesarias para hacerlos Bueno, bueno Pues ese fue el incidente Entre Iván Elguera Y Sabio Y se marcha Guti y entra en su lugar Reyes Golpeo de Sabio El balón en el corazón del área del Real Madrid La ha despejado Sergio Ramos Ahí un futbolista Después de la rachita que ha enganchado el Real Madrid Entre unas cosas y otras Anda que no le va a venir bien Si es que finalmente consigue esta victoria Aunque todavía queda tiempo Lo que ocurre es que la Real Cuando había conseguido revolucionar el partido El Real Madrid ha sabido estriar Se marcha Sabio Buena la maniobra de Sabio Ese balón rechazado es para Garrido Puede colocar el centro Garrido Lo ha bloqueado en defensa David Beckham Ahí el balón rechazado por Miquel González Le llegó a Diarrá En el cambio de orientación David Beckham No, yo creo que a todos los jugadores se los valoran más cuando no los tienes Cuando las cosas no van bien y no están jugando Eso es cuando valoras a todos A banda, poner el balón No se está volviendo loco pegando pelotazos arriba La verdad es que lo está intentando jugando No está ahí a la tremenda ya poniendo balones arriba para Escobo Sino que está intentando jugar con criterio A pesar de lo poco que les falta El día que piten lo que has adivinado va a ser ya Van a pitarle el pensamiento Una gana de empeorar las condiciones a los colegiados Hay que esperar a que hagas intención fehaciente de tocar el balón Beckham Abre con buen criterio la Real a la posición de Sabio Puede sacar el centro Sabio Sabio que busca el esladón Tan a puntito Que se acabó ahora El Real Madrid ha ganado en Anoeta El Real Madrid ha ganado en San Sebastián Con Beckham de titular Y autor del primer gol El buen partido Casi diría yo partidazo de Diego Rivas No le sirve a la Real Sociedad Para sumar ni siquiera un punto Se abrazan, se felicitan los madridistas No es para menos porque este 1-2 ante la Real Es para intentar marcar tendencia positiva De aquí al futuro próximo